Bienvenidos a un nuevo video aquí en Joomdress GC Hoy vamos a descubrir secretos del nuevo juego de Poppy Playtime Llamado Project Playtime Este juego saldrá en diciembre Como pueden observar amigos, la fe ya está bastante cerca La verdad estoy muy ansioso de que salga Esta imagen la publicó Mob Games en su cuenta de Twitter En la que nos dice que el juego se llamará Project Playtime Y no solo eso amigos, también nos indican que podemos jugar con nuestros amigos Eso quiere decir que Poppy Playtime va a ser multijugador amigos Así que suscríbete a este canal ahora si quieres jugar conmigo Project Playtime Y todo indica que tenemos que sobrevivir a los horrores que están en lo profundo de la fábrica de Playtime Co Amigos, ¿eso qué significa? Como pueden observar en la imagen, vemos un grab pack de Player Y muchas manos más amigos Pero está la roja, la azul y la verde Amigos y miren todas están colgando Y miren que esta mano puntualmente está toda agrietada Como si se hubiera caído desde lo más alto Amigos, y si tomamos esta imagen y le subimos el brillo Podemos observar muchos secretos Uno de ellos es estos misteriosos números Los cuales son una dirección IP ¿Pero qué significan estos números? Más adelante lo vamos a descubrir Y en esta zona de la imagen podemos ver la máscara de gas Así es amigos, la máscara de gas que aparece en el trailer del capítulo 3 Y miren amigos, debajo de ese misterioso código podemos observar una caja con una estrella Y curiosamente en este video que subió Mob Game por el primer aniversario de Poppy Playtime Vemos una caja con una estrella en el centro La caja con la estrella está debajo de Huggy Buggy Y lo más curioso es que Poppy no aparece en los dibujos Como pueden observar aparece Boggy Bot, Huggy Buggy, Mommy, PJ, Candy Cat, Sir Pop, Bunso Bunny, Cadby y Bron Pero no aparece Poppy Solamente aparece esta misteriosa caja con una estrella en el centro ¿Será acaso que guardaron a Poppy aquí? Y como pueden observar los colores que tiene la caja son los mismos de Huggy Buggy Y como recordarán en el capítulo 1 Huggy Buggy era el encargado de que nadie abriera la jaula donde estaba Poppy Pero como nosotros la abrimos Ellos buscaron la manera de volver a encerrar a Poppy Y esta vez fue en esta misteriosa caja Y si vemos el video detenidamente Podemos observar algo al final Y es que aparece esa misteriosa caja con la estrella Y una misteriosa fecha la cual es Octubre 31 del 2022 Y la siguiente frase La cual está escrita en latín Y al traducirla de latín a español dice lo siguiente No es lo que esperas ¿Pero qué pasa si escribimos la misma frase pero al revés? No por mucho tiempo ¿Pero qué quiere decir esta frase? ¿Cómo así que no es lo que esperas y no por mucho tiempo? ¿Acaso los trabajadores de Poppy Playtime tienen un secreto bien guardado? Tal parece que sí Porque si escribimos de español a latín La palabra estrella traduce Estela Y si este nombre no te suena aún Te recuerdo que dentro del juego existe una mujer llamada Estela Graver Este nombre suena desde el capítulo 1 cuando nos enfrentamos a Hoogie Boogie Cuando llegamos a esta zona Hay una cinta con el nombre de Estela Y si lo observamos notaremos algo curioso Entonces Estela que te hizo trabajar en la fábrica de Playtime Co Era tan mágico cuando jugaba de niña Podía ir del suelo de mi habitación a cualquier lugar del mundo Era un sentimiento genial Y poder trabajar en una fábrica de juguetes Donde puedo darle a los niños esa misma experiencia Ese sentimiento también es genial Pero a veces Desearía poder volver Volver a ser una niña digo Y es raro porque los adultos son niños Pero más viejos Pero tu cuerpo envejece y envejece Y luego mueres Y se ríe amigos Simplemente los cuerpos no pueden ser jóvenes por siempre Pero escúchame Algunos árboles son capaces de mantenerse vivos Mucho más tiempo que una persona Que los humanos más viejos son aún más jóvenes que ellos Así que supongo que todos somos jóvenes comparados con algo ¿Cierto? El entrevistador dice Está bien Creo que nos desviamos un poco Pero si notaron el mensaje Estela quería ser una niña por siempre Amigos y por qué Y hay una teoría de que Estela y Poppy son la misma persona Ya que sus voces son parecidas Vamos a ver que tan cierto es amigos Vamos a colocar un efecto a la voz de Estela Y vamos a escuchar atentamente ¿Será acaso que los científicos de Poppy Playtime quisieron hacer realidad el sueño de Estela? Y la convirtieron en Poppy Amigos y la voz de Estela también aparece en el capítulo 2 Es la encargada de darnos las indicaciones de los minijuegos Y si le ponemos el mismo efecto a la voz Podemos escuchar cierta similitud con la de Poppy Escuchemos la voz de Poppy amigos Y si eso no es suficiente amigos Esta comparación te va a dejar perplejo Escuchemos la risa de Estela Ahora escuchemos la risa de Poppy Cuando estamos escapando en el tren ¿Será cierta esa teoría de que Poppy y Estela son la misma persona? Comenta un emoji de estrella si crees que el espíritu de Estela está atrapado en la muñeca de Poppy No cabe duda amigos de que esta teoría está muy loca Pero lo que vendrá a continuación te va a dejar impactado Después que destruimos a Huggy Buggy nos vamos a liberar a Poppy Podemos encontrar algo particular Una almohada con estrellas La cual es de color rosado con estrellas amarillas Esta es la misma estrella que aparece en la imagen de Project Playtime Y también en el video del aniversario Y en el capítulo 2 cuando bajamos por el tobogán después de ver a Poppy Podemos observar el nombre de Estela Graver Y el color que tiene de fondo es el amarillo El mismo color que tiene la estrella de la almohada Pero hay algo curioso detrás de todo esto Y es que están los nombres de Eddie MNR Lich Pierre Elliot Lodwin Estela Graver Y este nombre está todo destruido Y curiosamente está al lado de ella Vamos a poner un poco de iluminación en este lugar amigos Para ver más en detalle todo esto Y miren amigos No tiene las letras Pero están en el suelo Amigos y si escribimos cada letra Podemos observar que no nos dice nada Y que pasa si tratamos de crear un nombre con estas letras A la conclusión que llegué Es al siguiente nombre Benjamin Ayo A simple vista no nos dice nada Pero si le buscamos una traducción Vemos que traduce Hola Estrella Que curioso no? Un cartel que está al lado de Estela Y Estela en latín significa estrella Y no es la única referencia que vemos sobre una estrella en el capítulo 2 Ya que cuando Mommy nos dice que quiere jugar a las escondidas con nosotros Buscamos la manera de escapar Pero tal vez por el desespero de que Mommy no nos atrape Nunca nos dimos cuenta de este pequeño detalle Y es que esta puerta es de hierro Tal parece que por aquí era la salida Y no dejaban escapar a los trabajadores de aquí Y ellos cavaron este hueco Y no solo este amigos Sino que también muchos más Como por ejemplo este de aquí Y miren lo que pasa Hay una tela rosada con estrellas amarillas Curiosamente es la misma tela de las almohadas que vemos en el cuarto de Poppy Y también hay documentos y cartas Posiblemente Estela y todos los trabajadores de Poppy Playtime Querían escapar de aquí En el camino se le fueron cayendo las cosas Entre ellas muchas cartas Como por ejemplo esta Una misteriosa carta que enviaron los creadores de Poppy Playtime La cual tiene como fecha 15 de julio de 1991 Hola mamá Te extraño mucho Ha pasado tanto tiempo desde que hablamos Y ahora más que nunca desearía haber hablado más Tengo algunas noticias que no te gustará escuchar Me iré por mucho tiempo Y es posible que nunca te vuelva a ver No quiero hacerte esto Y sé lo mucho que te romperá el corazón Pero no tengo otra opción Ha sucedido algo horrible Quiero hablarte de eso pero no puedo Tienen ojos y oídos por todas partes Por su propia seguridad no vengan a buscarme Manténganse alejados de la fábrica Ellos no pueden saber lo que tú sabes Y si llegan a ti todo lo que he hecho habrá sido en vano Necesito que entres en mi computadora Utiliza este código Y ese es el código que tiene la imagen de Project Playtime Tuve que enterrar todo Si es de noche a algunos les gusta que no esté Pero está Sé que puedes encontrarlo Mira profundo Vas a ver cosas que te asustarán Pero tienes que mirar Hay vidas afuera que están en riesgo La gente morirá En cuanto puedas coge todo lo que encuentres Y acude a la policía Esto tiene que terminar Te amo y espero que puedas perdonarme No cabe duda que el mensaje de esta carta es bastante impactante amigos Y tal parece que si uno ingresa a ese extraño código Descubrirá cosas aterradoras Aún no se sabe quién fue la persona que escribió esta carta ¿Y quién crees que sea? Escribe tu teoría en los comentarios Y como pueden observar el Twitter oficial de Poppy Playtime Co publicó el siguiente memorándum Aviso memorándum para empleados de Playtime Co De Playtime Co tecnología de la información Asunto Notificación de seguridad Fecha 20 de julio de 1991 Exactamente 5 días después de la carta a mamá Últimamente ha habido problemas relacionados con la seguridad de la empresa que sentimos la necesidad de abordar Si bien nos gusta mantener la diversión y los juegos en Playtime Co La confidencialidad de los empleados es algo que nos tomamos muy en serio De acuerdo con las reglas del acuerdo de confidencialidad establecidas en la sección 3 Página 42 del manual del empleado de Playtime Co Cualquier incumplimiento de la confidencialidad puede resultar en la terminación o enjuiciamiento La filtración de secretos confidenciales a tus amigos, la prensa o las autoridades Arruina la diversión para todos Para garantizar que mantengamos el espíritu de honestidad e integridad La tecnología de la información realizará un barrido completo de la base de datos informática de Playtime Corporation Afortunadamente este mantenimiento se realizará fuera de horario laboral Por lo que no habrá impacto en el flujo de trabajo de los empleados A nadie le importa más su seguridad que a nosotros Y como siempre decía nuestro gran fundador Elliot Lodwin Playtime Co es mi familia Y la familia se cuida unos a otros No olvidemos que si ves a alguien rompiendo las reglas y poniendo en riesgo a otros Es tu deber decir algo Playtime Co se reserva el derecho de ver y eliminar los archivos Mensajes y correos electrónicos de los empleados según lo considere conveniente la empresa Los intentos deliberados de evitar este registro pueden dar lugar a medidas disciplinarias La honestidad es la mejor política Los empleados estarán sujetos a interrogatorio e investigación si corresponde Rowan Stoll Tecnologías de la información ¿Y por qué envían un memorando 5 días después de que fue escrita la carta a mamá? ¿De qué no quieren que nos enteremos? ¿Por qué pusieron a todos los empleados de Playtime Corporation a firmar una cláusula de confidencialidad? ¿Qué es lo que están ocultando en la fábrica que no quieren que los empleados hablen? Todo indica que descubrieron quien fue la persona que envió esa carta a mamá Y por eso han enviado este memorando Este memorando lo publicó el Twitter oficial de Poppy Playtime Co Quien curiosamente sigue tres misteriosas cuentas Las cuales son Eddie M.N. Ritterman Litt Pierre Y Estela Graeber ¿Pero notaron algo extraño en estas cuentas? La de Eddie Ritterman, jefe de investigación en la empresa de juguetes Playtime Co Tiene portada La de Litt Pierre, jefe de innovación en la fábrica de juguetes Playtime Co También tiene portada Pero la de Estela Graeber no tiene portada Y miren lo que dice Diversión para los niños de todo el mundo en Playtime Co Y su foto de perfil está en blanco y negro Como si Estela ya no estuviera con nosotros Pero regresemos a las cartas Como pueden ver la carta enviada a mamá tiene ese extraño código El mismo que tiene la imagen de Project Playtime ¿Pero qué significa esos números? ¿Es posible acceder a alguna información secreta con ellos? La respuesta es que sí Pero necesito que te suscribas a este canal ahora Si quieres que logremos acceder a esta información Muchos fanáticos en el Discord de Poppy Playtime Se dieron a la tarea de investigar Y tras largas horas de trabajo Lograron acceder a archivos secretos Y lo que encontraron fue muy aterrador El usuario de Discord Merco Logró descifrar la forma de entrar a esta información Colocando la IP en el servidor El nombre de usuario es el mismo que escribió la carta Rowan Stoll Y la contraseña es una frase en latín La cual traduce la suerte está echada Y Merco descifró esta frase en latín Con las mayúsculas del memorando Vaya investigación de Merco Tremendo detectivo amigos Y miren amigos Hemos accedido a esta información confidencial Podemos ver muchas carpetas amigos Pero las que tienen signo de interrogación están bloqueadas No podemos acceder amigos solo a esta La cual tiene el siguiente video ¿Cómo es que? Oh vamos Hola señor Bea Ah, mire Sé que no quiero oír más de esto Lo entiendo Ah, suena como un mal chiste Huggy Wuggy mirando a los niños Pero... Mire, estoy filmando esto Así que... Así que con suerte puedo probar lo que vi Mire, algo siniestro Están escondiendo cámaras en los ojos de nuestras mascotas Y esto debe tomarse seriamente Algo peligroso está ocurriendo Y... Estoy seguro que no fue a propósito Estoy seguro que fue un gran error Pero yo vi lo que vi Y... No sé si sea algo positivo al respecto Y sé que... Si lo viera también Creo que entendería Oh amigos ¿Cómo así que Huggy Wuggy tiene cámara en los ojos? O sea que él nos estaba espiando en todo momento ¿Y por qué querían esperar a los niños poniendo cámaras en los ojos de los juguetes? Amigos, la verdad no entiendo nada Y hay una teoría que dice que él es Rowan Stoll Amigos, escribe en los comentarios tú quién crees que es Y la comunidad de Discord de Poppy Playtime lograron descifrar las contraseñas de unas cámaras de seguridad de Poppy Playtime Las cuales son las siguientes Miren amigos Estas son las cámaras ocultas Aquí podemos ver a Kissy Missy Amigo, y está esta puerta Dale like a este video si tú recuerdas este lugar ¿Pero qué significa esta extraña cámara? ¿Qué nos quiere indicar? La explicación está en la siguiente cámara de seguridad Amigos, esta es la parte de adentro de esa puerta Pero miren amigos La escala está inconclusa Y parece que todos los trabajadores tenían que bajar por aquí Y me preocupa la manera en como se distorsiona la imagen ¿Acaso hay alguien escondido en las profundidades de Poppy Playtime? ¿Acaso vamos a tener acceso a las cámaras? ¿Y vamos a ver a los otros jugadores pasar por cada rincón de la fábrica? Recuerden que esto va a ser multijugador Y muy posiblemente desde ahí tomaron la foto de Project Playtime Ya que se logra ver un lugar completamente oscuro Con una iluminación que viene desde la parte superior Todo indica que desde ahí va a empezar el juego de Project Playtime amigos Dale like a este video si quieres que entremos a ese lugar Amigos miren Este es el lugar donde aparece Hoogie Boogie Y aquí está Kissy Missy Miren amigos, esta es la cámara que está grabando este lugar Vamos a activar el modo hacker para ver desde aquí Miren, miren, miren Amigos, es la misma perspectiva Y esta es la puerta amigos Y miren lo que dice aquí Escaleras al infierno No te lo puedo creer amigos Vamos a activar el modo hacker para entrar ahí Oh, miren Amigos, miren, aquí está la escalera Pero hay que subirle el brillo porque está todo oscuro Vamos a teletransportarnos aquí amigos Para caminar siendo player Miren, miren, miren como se ve este lugar Amigos, se va aterrador Ok, ahí saltamos Ok, ok, ok Miren, 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 miren Amigos, este lugar es profundo Ok Ok, le voy a subir el brillo para que ustedes lo vean mejor No Amigos, me sacaron Es como si no quisieran que revisara que hay allá No te lo puedo creer amigos ¿Acaso ya están desarrollando Project Playtime? No cabe duda de que todo este misterio nos deja aún más emocionados Y deseamos con ansia que salga Project Playtime Para jugarlo aquí en el canal También queremos saber si lograron encerrar a Poppy en esa caja con estrella Ya que en una jaula la puede liberar cualquier persona Además las cámaras de seguridad donde vemos a Kissimissi y esas aterradoras escaleras Van a aparecer en Security Poppy Playtime Cámaras que en el momento están desactivadas Pero en el pasado podíamos ver todas las cámaras de seguridad de Poppy Playtime Esto es algo bastante aterrador Todo indica que Project Playtime va a comenzar desde el capítulo 1 Exactamente desde esa puerta ¿Y tú qué opinas amigos? La verdad todo esto me tiene bastante emocionado Quiero que salga Project Playtime ya Y también quiero que salga el capítulo 3 de Poppy Playtime Y bueno amigos Eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así ya sabes qué hacer Suscríbete a este canal para que pronto seamos 2 millones de suscriptores Ya sabes nos vemos en un próximo video Chao